Buenos días, vecinos de la provincia de la Constitución del Callao. Estamos en pleno corazón del Valdés de Chucuito, aquí en el Callao, en la cuadra 4 de la avenida Miguel Grau. Estamos aquí en Chucuito observando los trabajos de la Municipalidad Provincial del Callao, gestión del alcalde Chalaco, Pedro López Barrios. Hoy en las tareas de las nuevas pistas, nuevas veredas en todo Chucuito, gracias a las coordinaciones de la Municipalidad Provincial del Callao, los vecinos, las organizaciones sociales, culturales, deportivas de este balneario populoso Chucuito, aquí en la provincia constitucional del Callao. Estamos observando en estos momentos como los trabajadores, pico en mano, otros lampe en mano, están prácticamente sacando, destruyendo las veredas antiguas de esta zona, que permite lógicamente trabajarlos de una manera diferente. Estamos aquí con el hermano, ¿qué tal? Buenas y coroneles días, vemos que están trabajando aquí en esta importante arteria de Chucuito. ¿Qué labor estás haciendo, hermano? Bueno, buenos días, antes de todo. Sí, por el momento estamos haciendo el trabajo de conformación de terreno y eliminación de materiales. y lo siguiente vamos a hacer, conformación con sierra de afirmado. ¿Sierra de afirmado? Estas son las veredas, las veredas. Exactamente. O sea, se van a renovar totalmente las veredas, pistas, todas estas zonas de Chucuito, hermano. Así es, así es. Entonces, primeramente, ¿sabes? Es el trabajo básico que es conformación de terreno, luego conformación con sierra de afirmado, recién viene el encofrado y el vaciado, ¿no? Años trabajando en este tipo de construcción, mi hermano, por la experiencia que se construyó. Sí, sí, sí. Nosotros no es la primera vez que hacemos este tipo de trabajo. Ya venimos haciendo muchísimas obras en todos los distritos. Así es. ¿Los vecinos cómo están recepcionando esta obra? ¿Los vecinos de la comunidad colaboran, participan? ¿Ven con agrado estos cambios en vano? Bueno, sí, lo que podemos notar es que sí, vemos que los vecinos nos dan la mano, ¿no? La forma de, por ejemplo, ¿no? En retirar los vehículos. Correcto, ya. Colaborar. Colaborar en ese aspecto, ¿no? Entonces, vemos que hay tranquilidad por el momento, ¿no? Esperamos que siempre sea. Vemos aquí, este es para hacer la vereda. ¿Qué ancho va a ser más o menos? Para hacer una vereda ancha, ¿no? Vamos a observar. Vamos a observar aquí una vereda. Va a ser la anchura de... De esta feria. Vamos a agarrar, ¿eh? A ver, vamos a hablar de aquí. A ver, vamos a ver. Vamos, ahí. Va a ser dos sesenta centímetros de anchura. De anchura, ¿no? Dos sesenta centímetros de anchura. De alguna vereda amplia. ¿Y qué hacemos con las cajas de agua que están ahí, algunas deterioradas? ¿Cómo se hace ahí? Sí, se tiene que reemplazar cuando ya es demasiado deteriorado. Ya tenemos que reemplazar por una nueva. Así es. Ya, ya. Vemos que está dejándolo todo como una camita, ¿no? Exactamente. Cuando hay alguna ruptura de tuberías, igual lo estamos rezanando, entonces, ¿no? Para que la vecindad también no tenga ningún problema, ¿no? En esa parte. ¿Estás en esta zona de la espalda? ¿Estás todo chupito? Sí. Estamos en la espalda y acá, ¿cómo se llama? Frente al parque. Entonces, toda esta zona nosotros estamos haciendo, este... Todo este trabajo, ¿no? De... De las pistas y veredas. De las pistas y veredas. Gracias, hermano. Le dejo trabajar. Gracias, gracias, hermano. Aquí están chambeando. Aquí, gente aquí en la provincia constitucional del Cayo. Vemos ahí el Bocat haciendo su chamba. Está, pues, rompiendo después de más de 40 años, por lo menos. Más de 45 años aquí en chupito. Estamos viendo cómo la maquinaria está haciendo su trabajo. Está destruyendo, está cambiando toda esta capa, toda esta capa asfáltica antigua, petusta. Y hoy, prácticamente, vemos que está haciéndose los trabajos de ya de retirar estos escombros. Y, lógicamente, trabajar con las nuevas pistas y veredas que es la obra de la gestión del alcalde chalaco, Pedro López Barrios. Fruto de las mesas de trabajo, de las reuniones, el alcalde con los vecinos, de todo este diálogo democrático, hoy se refleja en estos hechos, en mejoras, en el cambio para los vecinos del Callao, especialmente los vecinos de Chucuito. Vean ustedes, mis hermanos, así trabaja el Callao. Así es la gestión, una gestión de hechos, una gestión de realidades, no fantaseando, no con cuentos mitológicos. Aquí estamos, hermanos, vean ustedes, vamos a descender un saltito, ¿listo? Y estamos aquí, vean ustedes, hermanos, los escombros, ya la empresa, lo que está trabajando. Así trabaja en silencio la gestión del alcalde chalaco, Pedro López Barrios. El alcalde no simpatiza con el tema, o no es de aquellos que convoca a una prensa rimbombante, que para salir tiene que caminar con las cámaras al hombro, a su costado, no es así, mi hermano. El alcalde trabaja en silencio, pausado, pero efectivo, como ustedes lo están observando en estos momentos. Y hace muchos años, más de 45 años, que estas tierras, estas prendidas tierras de Chucuito, de este balneado hermoso, no se habían removido. Pero hoy, gracias a la gestión del alcalde chalaco, Pedro López Barrios, se está remodelando, se está cambiando, se está dando un nuevo aire y darle al vecino chalaco la esperanza de vivir mejor. Vemos ahí, haciendo su trabajo, la maquinaria, destruyendo lo antiguo, para que venga lo moderno. Y así se moderniza Chucuito, provincia constitucional del Callao. Agradecemos también, como dice, la colaboración de los vecinos, que están en estos momentos acompañando, están colaborando, están atendiendo a los trabajadores. Mientras se moderniza Chucuito, aquí están, de la mano con los vecinos. El alcalde del Callao, Pedro López Barrios, no busca ser famoso, mi hermano, pintarrajando las paredes. No busca ser famoso, mi hermano, regalando almanaques con su rostro. No busca despilfarrar el dinero en cosas superfluas e innecesarias, quitándole a su hermano el desarrollo a su pueblo. Esos son de aquellos politiqueros tradicionales que tanto daño han hecho al Callao. Y ustedes lo saben, mi hermano, esos que pintarrajean las paredes con sus nombres rimbombantes, esos que regalan almanaques. ¿De dónde crees que sale la plata, mi hermano? ¿De dónde crees? ¿De su bolsillo? No, mi hermano, hay que pensar bien, mi hermano, en ese sentido. Por eso tenemos que reconocer a nuestras autoridades, desde un inicio, trabajando con esperanza, trabajando con limpieza, invirtiendo los recursos, los pocos o muchos recursos, con honestidad y transparencia. Aquí estamos, en el corazón del circuito, avanzando con la modernización y nuevas obras de pistas feridas. Después de más 45 años, mi hermano, esto es una realidad. Esto no es un cuento chino, mi hermano. Aquí estamos, de la mano, apostando con el vecino, trabajando, como debe ser, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de crisis política, en tiempos de guerra, mi hermano, en tiempos también de eliminatoria futbolística. En tiempos de todo, el Callao no puede parar su desarrollo. El Callao tiene que continuar su desarrollo emergente. Y hoy en Chucuito, este populoso balneario del Callao, Chucuito, recordemos, Chucuito, pues, ha sido poblado en sus inicios por hermanos de ascendencia italiana que llegaron aquí en el siglo pasado. Y aquí se afincaron, por su valle, por el clima, por su litoral, semejante a aquellas islas italianas allá en ese lejano país europeo. Por eso aquí se afincaron los inmigrantes italianos. Y aquí, con sus costumbres, hoy, con sus costumbres, sus anécdotas, sus tradiciones, se ha hecho, pues, Chucuito, un hermoso lugar y apunta a ser el mejor balneario del Callao. Y a eso está apuntando la gestión del alcalde de Chalaco, Pedro López Barrios, de la mano con sus vecinos. Después de más de 45 años, estas tierras, hermanos, estas tierras son removidas, estas tierras son escarbadas por la maquinaria pesada. Hay que destruir lo antiguo para que venga lo moderno. Y hoy ustedes lo están observando, mi hermano, las maquinarias pesadas, que son hechos y no reales. Son hechos y no palabras, mi hermano. Estamos recorriendo las obras de la gestión del alcalde de Chalaco, Pedro López Barrios.